We're on fire right now with the GALM I want all the massive and crew just come true Los de la NASA makes it Murder in them, boy Anda paquia con su amiga Esta bola no hay quien apare Por más que la gente le diga Ella está suerte y está el gare Y no que sea fácil Ella solo espera el weekend Pa' beber perrear y tener sexo también Desde los cachas y no pensar en los problemas El de vos le corre en la pena Yo me quiero guayar Una chica como tú Pa' activar el bellaqueo Con besito que teo Tequila y Grey Goose Yo me quiero guayar Una chica como tú Que no coma cuento Me pegue al cemento cuando apague la luz Yo me quiero guayar Una chica como tú Que mezcle el ciclo con tequila y Grey Goose Que me agarre este baby cuando apague la luz Lo que use taco alto, Gucci no pa' irle chuchu Yo quiero guayarte Mami, para mí eso es un hombrote Y te clonaron con Marilyn Monroe Tu gato chiquitito ni te llega a los hombros Yo soy el de la foto, baby, y el un escombro Mamita, si te pega, ten cuidado con mis bolas Cuido que tu booty no estive mi pistola Ella se da dos cachas y parece que está en rola Mírate de frente pa' sentir tu voz pobla Yo me quiero guayar Una chica como tú Pa' activar el bellaqueo Con un besito que teo Tequila y Grey Goose Yo me quiero guayar Una chica como tú Que no coma cuento Me pegue al cemento cuando apague la luz Yo, yo, yo te quiero guayar Y hacer celebrito Besarte la boca Sentir tu culito que no es tu fanatia Dile a tu jevito siempre al quien se la busca Por más que yo he visto la fula en la espalda Sacar pen y carga Voy a formar un motín cuando de la disco salga Si mueves las nalgas a mí se me alarga Sin alcohol es bien fina en tona súper palga Tu gato me cae gordo Dequequeque peso súper fácil Le fundo la bombilla Lo dejo sin guayar A tu combo le dicen Las muñequitas black La brío por Facebook Y le tiro en el chat Cuando apague con su amiga Esta bola no hay quien la pare Por más que la gente le diga Ella está suelta y está el gare Y no que sea fácil Ella solo espera el weekend Pa' beber y pelear y tener sexo también Que se lo cachas y no pensar en los problemas El nebo le corre en la pena Yo me quiero guayar Una chica como tú Pa' activar el bellaqueo Con besito queteo Tequila y grey juice Yo me quiero guayar Una chica como tú Que no coma cuento Me pegue al cemento cuando apague la luz Uhhh This my delivers right here This Ica Musical El Cartel Musicólogo Endo Benny Benny That's right man Lo Esto es, Los de la NASA Mixtape, Secret Family, Los de la NASA, El Cartel Record, Musicólogo Jiménez, Seguimos aplastando la competencia, Delirio, Penny Penny la jodienda, Papi, estaba muy adelantado, Una cosa bien cabrona, Musica la cao.